Mis amores He quedado entre oscuras distancias Unos vivos y otros olvidados Mariposas de colores Han dejado grabadas mil cosas Y he guardado en mi diario de toito Cosas feas y cosas hermosas Mis amores, mis amores Son retazos de viejas batallas Parquichuelos de velas heridas Navegando las aguas del alma Mis amores, mis amores Pajaritos buscando su nido Frescas aguas en mi impertinencia Hace tiempo que los he perdido No me ufano, ni empanezco Por las cosas que el amor me ha dado Solo que por aquella indulgencia Lo más dulce y querido he guardado Mis amores, mis amores Me han legado más de lo que he dado Y hoy se han ido para siempre Por las sombras del río pasado Mariposas de colores Han dejado grabadas mil cosas Y he guardado en mi diario de toito Cosas feas y cosas hermosas Mis amores, mis amores Son retazos de viejas batallas Barquichuelos de velas heridas Navegando las aguas del alma Laery la... Laery la... La, 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 la... La, la, lamaking...